Ahí la va GEME, vamos a mandar el sistema, dice cuarenta cartas y eso dice Traigo una baraja con cuarenta cartas que ayuda a librarme de cualquier traición Traiciones que dejan algunas ingratas, que son para el nombre de mal corazón Es un rey de copas en carta primera, que anuncia parranda por algún amor Una sota de oros en la traicionera, entrega sus besos sin descondición Yo sé que me dicen el enamorado, allá por el rancho donde yo nací Porque yo soy hombre, no soy un delgado, me gustan las viejas palabras que sí A un cargo secretos de la magia negra, sin huesos de muerto para enamorar Una buena suerte es la que yo me encargo, que nadie en el mundo me da de igualar Ahí les va muchachos, es mi despedida, un grito ranchero por vida de Dios No se les olvide que todo en la vida tiene su movida, si hay buen movedor Ahora me encuentro muy borracho en las cantinas Por una ingrata que no me supo querer Por una ingrata que no me supo querer Yo la lloraba y con otro me traicionaba A mi cariño no me supo querer A mi cariño no lo supo comprender Vengan amigos, les invitaré una copa Porque solo el niño demig.. Pues el su mereño es dolor Me va a cortar Por un edificio se quejo poder olvidarla Solo por rayos su amor no me va a importar A los humildes nos traicionan a las mujeres Cuando se quiere se hace temo al corazón En este mundo no hay mujer que sea sincera A mis amigos se los digo en mi canción A los mujeres no quiero más ofenderlas Perdonen todas y les digo la razón Nunca se crean de las palabras de un borracho Que por querer no hace tiro a la perdición ¡Gracias! 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 ¡Gracias!